El finito ¿Qué está? Pero llegaría Santa ¿Llegaría Santa o qué? Ahí regalo Yo le di uno ahí El tercero Mira, si le trajo ¡Sii! Se me acuerda porque me ríe ¡Regalo, hombre! ¿Qué es eso? ¿Una mariposa? No, debe ser un pispí Un pispí ese me hace ¿Pispí? Ni que fuera Danielito Una silla roja A ver, abrala pues ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡La regla se la regalaron! ¡Oh! ¡Sí! ¡Si se supone que se la regalaron! ¡Bravo! 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 ¡Pero ábrelo! ¡Bravo! ¡Habro ábrelo! ¡La regla de género! ¡Getrán lo sabes! ¿Por qué lleva? ¿Sí lleva o qué? A ver, un bonito No tiene tapadera Un tamaki así tiene ¿Viste su miración? ¡Ay, qué bonito! ¡No importa una foto! ¿Qué dice? Trae letras ¿Qué dice? ¡Ay, tengo miedo! ¿Qué dice? ¿Qué? A ver, dice dos nombres ¿Qué dice? ¡Bravo! A ver los juguetes ¿Santa? ¿Santa? ¿Santa sí, sí? Yo creo que Santa Viene 60 años así Este es un regalo Este es un regalo Que yo le hice a Erika ¡Ah, qué chistoso! Para su barrio ¿Y entonces, Santa, dónde llegó? Allá con el hotel, yo creo Falta que vaya para allá La voy a seguir Voy a seguir a Erika ¿Dónde va? ¿Ves? ¡Ah! ¡Hijo de la vida! ¡Ah! ¡Qué maciza! Yo ya sé por dónde ¿Qué, hijo? ¿Dónde buscarlo? ¡Ah! ¿Qué es eso? Una foto ¡Bravo! Otra otra Espérate ahí, espérate ahí La foto La foto La foto ¡Utea! ¿Qué eres? Un caballo que quería Un caballo que hace caca Yo creo Porque está muy grande Un caballo que hace caca ¡Qué malo! ¡Guau! ¡Qué bonito! Gracias ¡Ay, qué montón! ¿No, tú dices el caballo? ¿Qué estás hablando de... ¡Posto! ¡A la bestia! ¡No, qué no, pues! Yo sé si sé dónde buscarlo, hijo ¡A la ver, no, qué no! ¿Quién te llevó la suerte del cielo a Barbie aquí? ¡No, qué no, pues! ¿Cómo? ¿No tiene la suerte del cielo? ¡Ah! ¡El Jairo! ¡El Jairo, copetón! A ver, lleva la foto ¡Liva la foto a la niña! ¡Para tú, pues! ¡Volteale! ¡Gira, fíjate, Rican, los brazos! ¡Está temblando de frío, Rican! ¡Los brazos, Rican, la calote! ¡Deja ponerme su tenis ¡A ponte este, mi amor! ¡No te vaya a dar más! ¡No, no, no! ¡Le vale este de mí al frío! ¡Esa positivo, imagínate! ¿Qué será ese? ¡Esperate, espera! ¡Tiene que lo abra! ¿Qué le calcula que sea? A ver, qué tan mal... ¿Qué tan errada vas a andar? Otro pony pareció ese ¿Otro pony? A ver, sí, cierto Si no es, va a ser mío ¡Ajá! ¡Ah, bueno! ¡Se quiere pasarte una foto! ¡Determinario de gatito! ¡Le volvió a ti! ¡Ajá! ¡Última hora, última hora! ¡Ajá, última hora latino! Ya que escuchó que ladró el gato ahí, digo... ¡Que molló! ¡Claro! ¿Qué no era? ¡Moyé, no mollé! ¡No mollé! ¿No sería para mí ese? ¡Ah! ¡Ah! ¿Está mejor sin flasher? ¿Está grabando todavía? ¡Hola! ¡Qué hijos! ¡Mirá, man! ¡Hijaos! ¿Los zapatos van a qué o no? ¡No! ¿Los zapatos de Step Gym? si yo vi una foto con la cumpleaños ahí va 1,2 si ahora cómo de mirar al 100 y que gorda estoy aquí no me ves tan gorda no, es por el espejo se me está grabando que penita hum ea, ea, ea ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaa! ¿Qué? ¿Quiere hacer pipí? ¡Y Jairo! ¿Quiere hacer pipí? Este es un perro para la patita y este es otro... Para la patita, es el Hachi, ese no me queda ver bien ¡Qué hermoso! Gracias, nuevamente ¡Qué linda! ¡Qué honesta! ¡Qué honesta! Venga su madre, anda pera esa! ¡Cálmate! ¡Golpea bola! ¡Qué alaguaje! ¡Qué alaguaje! ¡Eh! ¡Qué roles! Vamos a doparnos ¡Papi! ¿Qué es dopar? ¡Ah! Comer mucho chocolate ¡Yo quiero doparme! ¡Yo quiero doparme! En la película ¡Yo quiero doparme! ¡Ay! ¡El diario secreto! ¡El diario secreto! Pero si es secreto no lo puedes ni ver ¡Ay! ¡Ya no va a ser secreto! ¡Es un diario! ¡Pu escribir! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Pero es diario de todos los días o nomás un día a la semana! ¡Qué tal te recalculas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy igual de contento que ahorita en el camino! ¡Hombre! ¡Eso es el mismo de siempre! ¡Eso es el mismo! ¡Eso es el mismo mono! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sentiste, niggas? ¿Eh? ¿Qué sentiste? ¡Es que ya había visto la silla! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el mono también lo había visto el otro? ¡El mono también ya lo había visto, pues! ¡Diablos! ¡Ya había visto las dos cosas! ¡Ya había visto el secreto! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Y un caballito de Rapunzel! ¡Un caballo! ¡Y otro caballo! ¡Y otro caballo! ¡Un cótex! ¡Ingas! ¡Su máquina se enojó! ¡Ingas! ¡Uy ve la cabeza! ¡Tiene una cabeceadera acá al mono! ¡Suma la cabeza! ¡A ver! ¡Ingas! ¡Está bailando! ¡Ey! ¡Que rumbo! ¡Mueve la cabecita! ¡Gracias! ¡Ah! ¡El mono también! ¡Vamos! 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 ¿Para abrir la más grande al final? ¡No se! ¡Está más o menos igual! ¡Ah! ¡Tiene maquil! ¡Oye aquel! ¡Hombre! ¡Tiene maquil! ¡Es una maquilita! eso fue eh trozalo, no lo abra así, hiciste que se desbarate ah que se desbarate si pues venga su maquina a ver si lo entiende venga su maquina venga su que es ese un caballon se van a faltar días para jugar con tantas cosas no un rancho va a tener que comprar ahora porque no va será hermano milagrito ese o que ya va a tener su recámara para que tres caballos tres caballos y un dos perros tres gatos dos gatos a la vez y este que es es una hielera esta rica no es un caballon secreto ah que hijo no me voy a apretar no lo puedes ver es secreto ay ay que miedo ay que miedo hombre este si sobrino de gustavo este no no ay que miedo me da mami es secreto este tiene pan por qué miedo si para que vean que le de vergüenza dentro de quince años a ver un saludo para la niña que esta abriendo sus regalos rápido un saludo para la niña de la silla la niña de la silla jajajajajaja la niña va a fotografiada la niña va a fotografiada ay gracias y es que era los zapatos eso que es hija que es eso que es eso ahi es una piernuda aaaah una piernuda barba y piernuda se llama esa ¿Cuál te gustó más de todos? ¿Qué te vas a decir al santo? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Que te pindaste la boquita o qué? Oye, ¿y aquel qué? ¿Cuál te gustó más de todos, pues? ¿Y aquel qué? Me llamo Jairo ¿Y este lo vas a abrir, hermosa? ¿Ya sabe? ¡Véjala, déjala ella sola! ¡Ah, ya valió este! Ya le dijeron ¡Ah, ya se la creí! La silla, digo ¡Vete la silla Jairo para la foto! ¡Voy por ella, voy! ¡Erika, hay otra sorpresa, busca! ¡Ah! Una silla roja ¿Tú vas a buscar la parte de la silla y eso? ¡Ay Jairo! ¿Qué dijiste? ¡No! ¿Qué dijiste era? ¿Qué es eso? ¿Una casa? ¡Ah, tranquilo ese! ¡Yacuzzi! Si cabe el caché ahí, ¿no? Si cabe la tortuga, ¿no? ¿Y este? ¿Dónde que...? ¿Cuál es? ¿Ahí? ¿Cuál es? ¿Ahí? ¿Cuál es? ¿Erika en su silla? Faltó el telcel Faltó el telcel, traíte el mono Erika, si te puedes así, ya me... No, no, o sea... Mira a mi nana o mi tila a lo mejor, ¿no? ¡Jajaja! ¡Oye, qué chido está ese baño! ¿Qué le vas a decir al santa? Mira a Trini dice, ¿se puede ver o qué? ¡Trini! ¿Cómo que se puede ver? ¡Trini! ¡Jajaja! 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 A ver, mete el caché ahí una vez, pues! ¡Ay! A ver, Jairo! Quiero que prende cuclitos o algo así ¡Aaah! A ver, ¿cómo lo hiciste? A ver... Voy a apagar el foco A ver... ¡Eh! ¡No se ve nada! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Claro, wey! ¡Abrí ese, rica! ¡Yo quiero verlo! ¡Ay! ¡Era hermoso! ¡Pero ábrelo! ¡Es cierto! ¡Abriste nomás la... ¡La tapadera! ¡Abre algo! ¡Pero eso no! ¡Porque están bien demasiado, wey! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ay, suma! ¡Está mamado el qué, viste! Fíjate que ese... ¡El pelo, yo creo, wey! ¡Mira! ¡Un crozado, un crozado acá! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Hola, bebé! Yo soy Ken Eduardo y tengo músculo de acero ¡Ken! 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 ¡Invítame a salir! ¡Oh, diablo! ¡Es que no puedo! ¡Necesito besar a Erika! ¡Mira! ¡Oh, no! ¡Este no me deja! ¡No me...! ¡Ken! ¡Estoy enamorado de tu copete! ¡Oh, diablo! ¡Es que... ¡¿En qué lugar lo hiciste?! ¡Aquí! 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 ¡Mira la capona que trae el viejo! ¡Ken! ¡En qué lugar podré encontrar una silla roja de madera! ¡No! ¡Creo que! ¡No sé por dónde podré explicarte! ¡Creo que por aquí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Es para poner a Ken ahí arriba! ¡Para eso es! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Este Ken que nació mucho! ¡Mira! ¿Qué es esto? ¡Me, por aquí! ¡No! 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 ¡Para que probable! ¡No! aquí se pone que no no este muchacho anda que malo oye esa cosa para que es se la va a poner al estereo el carro espérate es para ver el código secreto oíca aquí esta el código secreto mira lo dio necesitas quitarlo oye sale guapo que ven ahí en ese lugar ya no we por por no entiendo mira dice see the screen what you shot I don't see the screen let you see what you shot cuento esta grabando we mi video es muy largo no te preocupes tu para eso esta la leemos a ver y que haces no me quiero saber que es we que se va a hacer curada we si pero necesitas pago pero necesita pilas ah osea que esta encerrada de seguridad pero yo creo que necesita pilas pues si pone la pila del carro ahi dice el manual mira como se abre y todo mira este aqui se pone mira necesita pilas porque ese se abre con la voz este lo conectas a algo verdad un micrón no trae un micrón nada no 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 escucha música con esto que no entiendo we cabalecito esta la auxiliar ahi viene un el manual el manual el manual el manual el manual class Seventy-five animations and reactions to your tush comes with others, sequence beats, class, core and more. See if all your watches will come true. Buenas noches. Buenas. Oh, de nada. Verá, te voy a poner altavoz para que te escuchen todo bueno. Te voy a poner altavoz para que te escuchen aquí estamos con la familia, pues. A ver, ahora sí, pues. Muchas gracias. De nada. ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Feliz Navidad a todos! No está malito. Hay nada. Hola, está dormida. Ella lo va a abrir esta mañana. Ah, que anda ebria la Lupita, dice. Ah. Que vistio mucho dice la Lupita, ma. Anda bien al cien la Lupita. Lupita, saca la cagada más roja. Puedo usar la Lupita. ¿Qué va a abrir esta mañana? ¡Feliz Navidad! ¡Bárbaro! Salió fiel. ¡Feliz Navidad! Me fui un caballito porque era uno de ustedes. No, entonces si andamos al cien entonces Por cada nieto de mi nana, por cada nieto de mi nana domitilo o por cada quien como? No, ya me puedo mover de la silla O por cada estrella que salio? Por cada estrella y por cada estrella el lugar que paso De eso se trata, eso es de navidad Hubo hibia de estrella ya sabras Por cada estrella el nana también Ah no, pues todo estuvo bueno entonces Lupe, pues el peo es que no invitaste No, no, nada de eso, nada de eso Una canción Una canción Que un pedacito, yo creo que me gusta a mi No me importa un par de eso Ah, que a que le guste quien pues, verdad, para los gustos de todas Desde el momento A cual pues? A ver a cual? La mañanita va a querer Lupe, va a querer la mañanita Entonces, pues a cual quieres Lupe La mañanita va a querer La mañanita va a ser ajilicues vera La mañanita va a ser ajilicues Pero... ¿A si a pelo entonces por que no tengo la guitarra aqui? Bueno... ... Ahí vamos, ahí vamos, y eso que dice Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida Pero ella se hacía del rogar, del rogar, del rogar Y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Los mejores deseos Lupita, gracias, bendiciones Que la pasen muy bien Muy bien, de su parte, mañana que la vea Ok, gracias, gracias, cuídense Ándale pues Lupita, que la sigan pasando bien Hay que acabarse el brandy ese Hay que acabarse el brandy, le digo Seguro Seguro, te digo Claro Una, dos, tres Te queremos, Lupita Te queremos, te queremos Te queremos, Lupita Te queremos Mi camino es emocional, hasta se puso a bailar el cotú Hay que tomarle foto, hay que tomarle foto Y tú ya traes ropa nueva, Juana Sí, estoy teniendo un pantalón y una chavarra que me regaló No, pero una blusa ¿No te han puesto una blusa? Sí, me puse la morada Ella, ella, ella Si te gustó o no te gustó Sí, la chavarra, pincadita No, 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 ya atinamos ¿Habrá que modelarla entonces? ¿Eh? ¿Habrá que modelarla? Ya, bueno, yo te la voy a modelar, dime Ah, bueno, ya dijo entonces Bueno Yo te la voy a modelar a una tanda que compré Ah, la tanda que compró Oye, Jorge, dice el Mario que si cuánto le modela las tancas que compras Dice el Mario que si cuánto le modela las tancas que compras Dice el Mario que si cuánto le modela Sale pues, ahí nos vemos, Lupita Que la pasen bien Mucho cuidado Igualmente, cuándote bien, si te cuento más o menos mensaje Ah Güey, ya dijo entonces Nos vemos Buenas noches Buenas noches A la vida, no va a decir